Este año se celebra 150 años del inicio de lo que se puede llamar el mayor desastre bélico en toda América Latina, comparable solamente con la guerra civil de los Estados Unidos, que ocurrió unos pocos años antes. Mi nombre es Miguel Solano López. Hablo en mi condición de bisnieto de la pareja más famosa de la historia del Paraguay, del mariscal Francisco Solano López y de la señora Elisa Alicia Lynch. La principal rivalidad en la región era entre Brasil y Buenos Aires. La independencia de estos países comenzó con guerras en torno de Uruguay. A partir de la década de 1850, esta situación tende a mudar. El Paraguay, que era un país isolado, se intenta abrir más desde la subida al poder del padre de Solano López, Carlos López, y esta abertura mayor del Paraguay para el comercio internacional, significa también que el Paraguay comenzó a tener una presencia más activa en la región. En la década de 1860, Brasil interferió en una guerra civil uruguaia, motivada por intereses comerciais y en apoyo a reivindicaciones de distancieros rio-grandenses, que aseguraban que estaban siendo perseguidos en Uruguay. Entonces, el Paraguay inició la guerra con Brasil. La independencia de Uruguay era una cuestión de vida o muerte comercial para el Paraguay, porque el puerto de Montevideo era el puerto que Paraguay usaba para comerciar con el exterior. Além desse grande enredo, o actual estado de Mato Grosso do Sul era una zona de disputa entre Brasil y Paraguay, y también un contencioso en relación a la libertad de navegación por el río Paraguay, que era la única manera del Rio de Janeiro se comunicar con la provincia de Mato Grosso. Para hacer eso, Fernando López achaba que él tenía apoyo en esta guerra contra el Brasil de provincias argentinas, principalmente entre Ríos y Corrientes, la propia facción blanca de Uruguay. Pero la única manera de interferir en la guerra era llegar al Rio Grande del Sul por la Argentina. Y para hacer eso, él tuvo que invadir la Argentina también, que no autorizó las tropas paraguayas a penetrar por territorio argentino. Cuando el Brasil manda el buque Marqués de Olinda aguas arriba hacia el Mato Grosso, al Paraguay se le acusa de haber iniciado la guerra con el apresamiento de ese buque. Ese buque no era un buque de guerra, era un buque de la marina mercante brasileña, lo que el Paraguay siempre creyó que el Marqués de Olinda portaba armas, y que ese fue el motivo que fue apresado. Pero esa aceleración solamente lo puede dirimir la historia en archivos que se encuentran sellados en el Brasil. La guerra comienza la batalla de Riachuelo, donde la escuadra paraguaya es fundada. El Paraguay tenía un navío de guerra, los otros eran navíos de cargo, de pasajeros, transformados en navíos de guerra. A partir de entonces, el Brasil fecha el río Paraguay, que esola completamente el Paraguay del mundo exterior. La más sanguenta es la primera batalla de Tuyuti, en el territorio paraguayo, que es la mayor batalla campal de la guerra. La va a opor más o menos unos 20 mil paraguayos a unos 30 mil brasileños, argentinos e uruguayos. El Paraguay fue derrotado, el número de bajas fue muy grande. Para el Brasil, la principal fue la batalla de Curupaití. Brasil, argentinos, intentaron tomar una trincheira paraguaya de Curupaití, y fueron rechazados, con muchas bajas. En dezembrado eran tres batallas. Heitororó, Havaí y Lomas Valentinas. Estas causaron menos bajas al Brasil, más bajas al Paraguay, pero fueron batallas rápidas, en el mes de dezembro de 1868. Morreu mucha gente en el Maitá, pero básicamente fue una campana. Se quedó parado en torno de la fortaleza de Maitá prácticamente dos años de guerra. Y ahí morría mucha gente de doencias, de más condiciones, de escaramuces, combates. Maitá fechaba el río Paraguay, era una fortaleza que había sido construida, inclusive, con el auxilio de ingenieros brasileños, y los navíos brasileños llegaron a Asunción. Si estamos hablando de héroes entre los brasileños, se puede señalar, por ejemplo, la actuación del general Osorio, un tipo con mucho coraje personal, que tenía apenas 13 personas por su detrás. Esto fue muy interesante. Castillo ya era senador, ya era marqués, ya se torna duque solo después de la guerra, ya era un herói consagrado del ejército, porque ya tenía tenido una actuación expresiva en las revoluciones provinciarias, principalmente en la Farroupilha. Entonces, él era una figura militar expresiva, ya era inclusive idoso cuando él fue convocada, porque la cosa no estaba dando certo con los otros. Que él fue ahí y conseguió reorganizar el ejército, tomar el maitá y tomar Asunción. Los críticos dicen que él hizo eso muy lentamente, pero los otros no lo hacían, y él principalmente organizó mucho el comando del ejército. Dicen que este apellido de Caxias, una persona muy cierta, viene de él. Los paraguayos mantienen un alto grado de respeto hacia el duque de Caxias, porque era un hombre íntegramente militar y el primero de enero de 1869. El duque de Caxias considera que al tomar la capital, la guerra estaba terminada. Cuando el Partido Conservador, que era el partido de él, era senador, cuando el Partido Conservador regresa al poder en el gobierno imperial en julio de 1868, en agosto, Caxias escribió al ministro de la guerra diciendo que no veía más sentido la aproximación de la guerra, que solo un lópez no era más una amenaza. El ministro de la guerra lleva esta mensaje a un imperador, y el imperador manda de vuelta a la orden del Caxias, que es lo siguiente, la guerra continúa. El problema es que para el Brasil, en ese momento, la guerra no estaba concluida. Seguía vivo el comandante Francisco Solano López. Y ahí entra a actuar el cherno del emperador Dom Pedro, el conde Eo. El conde Eo, en ese momento, no quiere más ir para la guerra. Él va contra la voluntad. Él va prácticamente forzado por Dom Pedro. La presencia de Isabel se cae por Dom Pedro, ameaçando contra las relaciones con papas que mandara su marido para la guerra. Porque es una guerra que aparentemente no tiene fin, nadie sabe que va a suceder. Fue durante ese un año de la comandancia de Eo que el Paraguay fue totalmente destrozado. La quema del hospital de Perebeguí. La acusación es improcedente que él tenía mandado colocar fuego en el hospital de Perebeguí. Realmente hubo un incendio, los enfermos una parte, los enfermos una parte, una parte no hubo queimada, pero el combate causó incendio. De todas formas, yo tengo una visión crítica del desempeño del conde de Quer, en el aspecto militar, porque no se mostró un chef competente, no centro de ira del fin de guerra, que es cuanto a esta cuestión de tratamiento de prisioneros. En Paraguay siempre hay una dicotomía muy fuerte entre lopistas y antilopistas. Para los lopistas es justamente que era un héroe defendiendo los derechos de su país contra una alianza de países más poderosos. Para gran parte de la población paraguaya, Marical López sigue siendo el héroe máximo de la nacionalidad. Por los antilopistas, siempre se muestra como una especie de déspota que llevó a su país a una especie de la tumba. Ya en la etapa final de la guerra, en el medio de la desesperación, López actuó con bastante arbitrariedad. Se ejecutó a mucha gente, se vieron conspiraciones. Si usted pegar los historiadores profesionales especialistas en Paraguay, usted no va a encontrar un historiador que tenga una figura que va a hablar para usted lo siguiente. No, Solano López no es posible hacer una lectura equilibrada de él sin ser crítico. Lo que no tenemos que olvidar es que tres de cada cuatro paraguayos que estaban vivos en 1864 para 1870 habían muerto. Solano López recrutó todo el mundo que él podía entre 12 y 60 años de edad. Él montó, por lo menos, cuatro grandes ejércitos que fueron sucesivamente destruidos. Si los paraguayos hubieran tomado la oportunidad ellos mismos para derivar a López, mucha más gente podría sobrevivir al conflicto con Brasil, pero no lo tomaron. Este es el problema que él empujó en su país. Una catástrofe demográfica, yo creo que es indudable. Y eso es lo que nos duele a los paraguayos hasta hoy en día y que evidentemente marcó nuestra historia. El país fue devastado por la guerra. La poca colheita era confiscada, sea por el ejército paraguay, sea por el ejército brasileño, el gado también. El país fue sometido a saques, a doenzas, pero no hay un exterminio deliberado de la población paraguaya. Lo que no quiere decir que no haya habido barbaridades, degolas, fuzilamentos, estupros. Eso siempre hubo. Quiero los aliados en relación a los paraguayos. Quiero los paraguayos en relación a los aliados. En campo de batalla, aquello allí era un horror, ¿cierto? Ahora ahí la responsabilidad no era ni de solo un novio, ni de un cachillo, ni de nadie. Era la realidad de la guerra, de una guerra trabada en aquellas circunstancias, en una batalla cuerpo a cuerpo. El paraguay nunca se ha recuperado del todo de ese destrozo. Hay un resentimiento que está latente ahí con respecto a lo que ocurrió durante la guerra contra la Triple Alianza. Al paraguayo le ofende tal fondo del alma que hasta hoy día se insista que el Paraguay fue el culpable de la guerra, que los aliados fueron inocentes. Están nuestras memorias, están nuestras calles, están nuestras plazas, está nuestro calendario cívico anual, ¿verdad? Y también, obviamente, está la memoria colectiva de las personas, las familias que cuentan, los pueblos que recuerdan cuando en tiempos de la guerra. Tanto Uruguay como Argentina han devuelto los trofeos de guerra, cosa que todavía el Brasil ha hecho en parte. Todos los trofeos en poder del Brasil, el más caro a sus afectos, se ha devuelto. El cañón cristiano del metal fundido de las campanas de las iglesias, porque al Paraguay en ese momento no le quedaba otro pedazo de metal. Es una cuestión interna del gobierno brasileño, pero obviamente que estos 150 años serían una excelente oportunidad para que ese hecho y ese gesto, para poder poner un punto final a esta guerra y mirar para adelante desde una manera constructiva, ¿verdad? Ese hecho y ese gesto sería muy bien valorado por el pueblo paraguayo. Los archivos del Brasil sobre la guerra siguen cerrados e inaccesibles. El Paraguay no entiende, pero presume que están sellados, porque esos archivos indicarían que el Marqués de Olinda portaba armas y que ese fue el motivo que fue apresado. Comenzó a se crear una imagen de que el Paraguay era muy desarrollado, estaba promoviendo una industrialización, y por conta de eso todo, la Inglaterra había manipulado Brasil y Buenos Aires para hacer guerra a ese proyecto antiimperialista. Esta imagen fue trabajada por un libro muy famoso en la década de 70, llamado Guerra del Paraguay, Genocídio Americano, que venía muy a calhar porque metía el palo en el ejército brasileño, en Caxias, y eso era un cierto alimento para aquellos que se opunen a la dictadura militar en Brasil. Hasta entonces la guerra era siempre vista con un olhar ufanista, una guerra del Brasil civilizado contra un tirano de Paraguay. Pero ni el Brasil civilizado ni el Solano López, Napoleón o Napoleón de izquierda o Napoleón nacionalista corresponden a los factos. Esto comenzó a cambiar en el final de la década de 1980 y en la década de 1990. Ainda tenemos descobertas porque hay documentos que aparecen vez o otro, que son inéditos aún, quer decir, los nuestros archivos que no Brasil que en otros países, por falta de recursos, o pasado por políticas de mantener fechados los archivos. Ainda no fueron exauridos, entonces siempre puede aparecer alguna novedad. Por otro lado, las obras que existen, claro que no existe verdadera absoluta en historia, entonces son pasivos de crítica. Con certeza nuevas generaciones de historiadores, o hasta los historiadores actuales que trabajan en el tema, ciertamente avanzarán en el conocimiento de varios aspectos de la guerra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!